Seguimos los dos, acariciándonos, sin que no nos da bien, nos traba la abasora, vamos a probar, probar el acero de ganado. Bailar, 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 bailar. Aplausos otra vez, sigue haciendo algo, Anasio, dice, verás la música después. Otra pareja, otra, gana competencia. Va a pedir un beso al Señor, y le subo con los pies, salvo que no ves, lo que en casa se ha escrito. Pólico, 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 Puente. ¡Pólico! 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 ¡Bailar! ¡A ver, sabidísimos los dos! Acariciándonos, sintiéndonos la piel Nuestra balada va a soltar La vamos a probar Probar el arte de volar Bailar regalos, es bailar Bailar regalos, es bailar ¡Bailar! ¡Bailar! Bailar regalos, es bailar Bailar regalos, es bailar